El Nacional se juega en enero. Bueno, reiteramos, está Mariana García ahí, nos contó que a esta hora no debiera haber nadie en la calle, porque los domingos, después de las 4, no permiten que la gente esté en la calle. Hoy los vecinos del barrio donde va la selección desoyen esto. Mariana, está llegando el micro. Sí, sí, está llegando en este momento el micro, son las 20 horas con 51 minutos, 21 horas con 51 minutos en la República Argentina, está llegando el bus de la selección argentina, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, la cantidad de gente que se aproximaba hasta el hotel de concentración. Es un bus, son dos buses en realidad, ha llegado también la seguridad correspondiente de la Policía Nacional, y vamos a intentar tener las mejores imágenes de los jugadores de la selección albiceleste. Se entienden las limitaciones, no te preocupes Mariana, porque hay una custodia de cada descenso de los futbolistas, no solamente allí en La Paz, sino en todos los hoteles donde se concentran las diferentes delegaciones sudamericanas, porque la Conmebol no quiere pisar en falso. Ha tenido evidentemente un permiso que a otras confederaciones les ha negado la FIFA, la Conmebol pudo arrancar una eliminatoria que con Kaká no, que Asia no, y sin embargo Sudamérica sí, bueno, no quieren correr ningún tipo de riesgo ni de contratiempo con nada que tenga que ver con un posible contagio o con algún incidente que replantee si esta es una buena o mala medida. Hasta acá todo está saliendo bien. Podemos decir que hasta acá está todo saliendo bien. Gastón, Messi cumple 140 partidos. Queda dos de Sanetti y a siete de Mascherano, que terminó con Francia, con el partido número 147, que es el jugador con más presencia en la historia de la selección. O sea, Messi va a pasar a Mascherano por lejos. Sí, por lejos. Y de acá a Qatar tenés mínimo 12 partidos por año, aproximados. No, tenés 17 eliminatorias. Y a Mistosos. Y queda mundial más, Martín. Bueno, pero supongamos... Ah, es el último va a ir. Sí, vamos, estás loco. Ah, sí. Me estás cargando. Yo escribí en la semana que es el último va a ir. ¿Por qué? Pero bueno, después se borra, Hugo. Se viene el último viaje de Messi hacia el último mundial. A ver, la lógica te dice eso. ¿Cuántas veces viste un futbolista a jugar seis mundiales? Nunca, no hay registro. Hay cuatro que jugaron cinco. ¿Vos decís que es posible con Messi? ¿Con 39 años? Pero supongamos que sea Qatar, los pasa de sobra. Claro. Porque tenés 12 partidos por año, o entre Amistosos, eliminatorias, o alguna competencia oficial como Copa América el año que viene, y está con el de mañana a siete de más Cherano. Claro, por eso. Los pasa antes de jugar el mundial. Los pasa a mediados del año que viene con la Copa América. Claro. Juega la doble fecha de eliminatorias en marzo, los dos de noviembre, los dos de marzo, y en la fase de grupo de la Copa América lo pasa. Gastón, mirá que todo parecía inalcanzable, porque los 142 de Pupi parecían inalcanzables. Pero los 20 de Federer parecían inalcanzables, ahí está Nadal. ¿Qué me decís? Los 14 de Sampras parecían inalcanzables, y aparecieron estos dos animales. Y Djokovic también. 6-0 en una final. Bueno, vuelvo. Dijiste Messi al banco y a pegarle a Djokovic. No, yo no le pegué, no le pegué. 6-0 en una final. 6-0 en una final es bravo. Como número uno del mundo. 6-0 en una final. El equipo ha perdido dos partidos. El Barcelona ha perdido 8-2. Ahí están bajando. Mirá lo que es alto en Barcelona, un 8-2. Ahí están los jugadores. Muy bien, Mariana. Muy bien, Mariana. Más cerca que los muchachos nuestros de acá, Mariana. Muy bien, Mariana. Ahí están los jugadores. Muy bien. Ahí lo ves pasar vos, Mariana. Sí, en realidad es bastante... Ay, se los cortó la cara. Lo más cerca posible. Yo estoy inmersa en la gente, pero sí puedo tener alguna imagen de los jugadores. No los puedo distinguir, pero afortunadamente ustedes los pueden ver y como pueden escuchar, hay mucha gente coreando el nombre de Lionel Messi. Le Disma, el primero, Andrada. ¿Cómo lo reconoce? ¿Cómo lo reconoce Martín? A Le Disma por el hijo. Ese es Andrada. Ese es Andrada. Bueno, Andrada es medio metro noventa. Por favor, es imposible. ¿Le Disma por el pelo un poquito más largo? También me podés decir y yo creo, porque no tengo... No, ese era Andrada. No, no, ya sé. Vos confía en mí que cuando digo algo pasa. Muy bien, Martín. El general pasa. Muy bien. Ahí pasaba Andrada. Sí. Bueno, ya está la selección en el hotel y lo vimos en vivo con la excelente tarea de Mariana García allí en La Paz y de nuestros compañeros de técnica y de cámara. No diste el equipo. Estamos preocupados porque no diste el equipo. No, pero ¿sabés qué? A mí me desconcierta. El otro día acerté el equipo, ¿no? Tiene poca prensa Papu Gómez en Argentina. Acerté... El Papu Gómez fue el mejor argentino en Europa y como juega en el Atalanta, en Italia, parece que no lo vieron jugar en la Champions, ¿no? A ver, Armani... A cuartos de final con el... Línea de cuatro para vos, Gastón. Nadie lo pide el Papu. Se muere de ganas de poner a Foyt, el técnico. Sí. Martínez cuarta y Otamendi seguros. Sí. Tagliafico. Tagliafico. Se muere de ganas de poner a Foyt. Foyt o Montiel. Línea de cuatro. No me acuerdo. ¿Cómo juega Argentina? Sí, línea de cuatro. Tiene lógica que juegue Foyt. Sí, claro. ¿Para qué querés un lateral cuyo fuerte sirve para... Si ustedes dicen que quiere... Ahí está Lucas Ocampos. Ahí está Lucas Ocampos. Ahí está con... Este... No sé. Ahí no me arriesgo a decir que va a jugar Foyt o Montiel. Después, Paredes y Depol tienen que jugar. Tienen que jugar. Van a jugar. Lo están esperando a Acuña, que el otro día terminó con una contractura nada más. Se entrenó diferenciado aún hoy. Hay que ver si está para jugar. Pero si Acuña estuviera bien, juega Acuña. Ahí donde jugó. Sí, sí. Si no es Acuña, manejaban dos variables. Una, la de Toto Salvio. No, tenés que jugar con... De otras características. No, Palacio tenés que jugar ahí. No, porque... A ver, jugaría Toto Salvio por un lado y del otro lado Lucas Ocampos. Entonces son cuatro volantes. No son tres. Con Acuña son tres volantes. Si juega Toto Salvio por la derecha y Ocampos por la derecha es un 4-4-2. Con Messi y Lautaro a galopar. No está mal. A galopar. Bueno, a galopar cuando haya un pelotazo largo. No puede haber pelotazo largo. Bueno, para hacer un gol tiene que llegar al área. Sí, pero no es pelotazo largo. No se pueden hacer más de dos piques por tiempo. No es pelotazo largo. Las últimas, Gastón, las últimas dos jugadas de riesgo en La Paz fueron de pelotazos. Una de una correa de correa, pase a Di María y el otro de Romero que saltó de línea. Martín, y chicos, que en el armado de ese equipo tenemos cinco jugadores de características de organización de juego para jugar ahí y ustedes ponen a un tipo que corre al espacio como Acuña. Pero vos. Mirá, vamos con los nombres. Pero yo entiendo lo que vos querés y otro es lo que puede pasar. Vos querés que... O Acuña la Morera contra Ecuador, ahí va a jugar un Papu Gómez en la altura contra Bolivia. Papu Gómez, Alexis McAllister, Nicolás Domínguez. Cinco jugadores con características de generación de juego, de organización, de gestión, de pase. Y nosotros ponemos a un tipo a galopar como dice Arevalo. Yo le digo una cosa. ¿Cómo puedo creer yo? Me animo a decir que si Acuña está bien, la duda es Acuña o Acampos.